Como te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí Júbale, júbale, júbale El dolor es fuerte y no soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Oh, mi corazón Suena, suena, suena Ajá Saludos para César Portilla Ayala Del Rico Rima Del Barrio Los Elegantes Luchito Medrano De Barrio Salto Raúl Torneco Y su cuñado Javier Huanca A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino que llega hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino Pronto tienes que volver a mí Ay, 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 cumbia El dolor es fuerte y no soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Oh, mi corazón Oh, mi corazón Oh, mi corazón Oh, mi corazón Y de la cultura Suena, suena, suena Oh, mi corazón Oh, mi corazón